...la música para convertirse en barbero. Como ven, él disfrutó de rapar en la cabeza a uno de sus compañeros del equipo de producción. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.